Bienvenidos a esta nueva sesión. Os avanzo los contenidos que vamos a estudiar. En la sección de aperturas, analizaremos las pérdidas de tiempo y de qué manera podemos evitarlas. Cómo reaccionar cuando nuestras piezas indefensas son atacadas será el tema de táctica. Y en estrategia, veremos qué significa la ventaja material y cómo aprovecharla. Los conocidos mates del pasillo y del beso amenizarán la sección de finales, dedicada a los mates con la dama. Miguel Ilescas, nuestro gran maestro invitado, nos ilustrará a fondo sobre el ataque doble y la pieza indefensa. Como siempre, mucho por aprender y practicar. ¡Vamos allá! En ajedrez, el tiempo tiene una doble excepción. Una se mide en segundos, la otra en turnos de juego. Cuando hacemos un movimiento incorrecto, desaprovechamos un turno y eso tiene unas consecuencias poco deseables para nuestro juego. Cuando ocurren las aperturas, el rival puede aprovechar para adelantarnos en el desarrollo y hacerse con el dominio del centro del tablero. Podemos perder el tiempo de distintas formas, con movimientos que no sirven para nada, con ataques mal planificados que nos obligan a retroceder, o dejando nuestras piezas importantes expuestas a los ataques del enemigo y forzándonos a moverlas varias veces. Vamos a identificar estos errores y ver cómo podemos evitarlos. El caso más claro de pérdida de tiempo es el movimiento inútil. Veamos un ejemplo. Empezamos con una apertura abierta, es decir, la que sale con peón de rey. Una de las aperturas abiertas más famosas es la italiana. Que se caracteriza por la salida del alfil a C4. Si ahora las negras movieran el peón a A6, podríamos hablar de una pérdida de tiempo por parte de las negras. Esta jugada no ayuda para nada al control del centro y no desarrolla ni mejora la posición de ninguna pieza. El peón tan solo controla B5, así que prácticamente no aporta nada. Las blancas podrían continuar con caballo a C3 y ya habrían logrado una considerable ventaja en el desarrollo con tres piezas en juego y un peón en el centro. Vemos pues que las blancas habrían hecho cuatro movimientos útiles contra los dos de las negras. Algunos podéis pensar que en ocasiones ese peón a A6 en la apertura no es una pérdida de tiempo. Tenéis razón. Veámoslo. Supongamos que las blancas realizan la apertura española en lugar de la italiana, es decir, al fila B5 en lugar de a C4. El peón sigue sin aportar nada al desarrollo, pero hay una diferencia fundamental. Ataca el alfil. De esta forma neutraliza la pérdida de tiempo de las negras, obligando a las blancas a mover dos veces la misma pieza. Así que en esta ocasión no podemos decir que peón a A6 sea una pérdida de tiempo. Hay también jugadas similares en las que la pérdida de tiempo no está tan clara. Tras el segundo movimiento del alfil de las blancas, las negras juegan D6 y las blancas optan por peón H3. ¿Qué diríais de este movimiento de peón de las blancas? ¿Es una pérdida de tiempo? De esta forma, las blancas controlan la casilla G4, que podría ser interesante para el enemigo. Sin embargo, el alfil negro tiene otras muchas opciones. Puede jugar a E6 o a D7, o incluso quedarse en un sitio donde ya tiene una actividad importante. Por lo tanto, podríamos decir que la jugada a H3 es casi una pérdida de tiempo, ya que tiene cierta justificación, pero sus resultados son pobres. Así que antes de hacer cualquier movimiento en la apertura, debemos tener clara nuestra intención y la ventaja que pueda reportarnos en el desarrollo o en la posición de nuestras piezas. De otra manera, estaremos desperdiciando turnos y dando ventaja a nuestro oponente. Veamos otro tipo de pérdida de tiempo, el ataque estéril. Como ejemplo, tomaremos una jugada bastante habitual. Las blancas optan por una apertura abierta y las negras responden con una defensa filidor. Caracterizada por este peón en D6. Ahora las blancas podrían dar jaque llevándole alfil a B5. Parece una buena jugada, ¿verdad? Desarrolla la pieza y además amenaza al rey enemigo. Pero ya sabéis que en ajedrez hay que tener muy en cuenta las posibilidades del rival. Aquí, las negras tienen una respuesta muy clara al ataque de las blancas, C6. Con esta jugada, las negras hacen un movimiento muy útil. El peón pasa a controlar una casilla central y al mismo tiempo ataca al alfil, que va a tener que mover de nuevo y perder un tiempo. El término ganar un tiempo, utilizado habitualmente en las aperturas, se refiere precisamente a lo que hacen las negras moviendo a C6. Si las blancas salvan su alfil retrasado a A4, vemos claramente que han utilizado dos turnos para llegar a una casilla que no es especialmente interesante. Mientras que las negras han aprovechado el turno en una jugada útil como C6. Veamos otro ejemplo de ataque estéril. Las blancas optan por una apertura italiana con alfil C4. Y un desarrollo normal para las negras sería poner en marcha su flanco de rey para preparar el enroque. Ya sabéis que no mover dos veces la misma pieza es un principio básico en la fase de apertura. Pero, ¿qué pasaría si el blanco decide transgredir este principio y mueve el caballo a G5 para atacar F7? Este sería un buen movimiento si las negras tuvieran dificultad para defender la casilla. Pero no es el caso. Con un enroque corto, las negras defienden F7 con la torre y el rey. En el momento en el que el blanco se decida atacar, va a realizar un cambio que no le beneficia en absoluto. Es verdad que torre y peón valen aproximadamente lo mismo que caballo y alfil en el final de partida. Sin embargo, cuando aún están las damas y hay tantos peones sobre el tablero, es preferible mantener las piezas menores por las posibilidades que ofrecen. Las torres aún no tienen un papel muy importante, puesto que no hay columnas por las que se pueden desarrollar. Por lo tanto, el cambio sería perjudicial para las blancas. ¿Qué pasaría si las blancas se dieran cuenta y no se comieran el peón de F7? El blanco saca pieza y las negras atacan al caballo, con lo que éste debe retirarse. Así que las blancas hacen un camino de ida y vuelta y gastan dos turnos. Si ahora las negras sacan el otro caballo, tienen tres piezas activas, dos peones bien posicionados y el enroque, con lo que han hecho seis movimientos útiles, además de H6, que es una jugada semiútil. Las blancas, en cambio, han perdido turnos, con lo que sólo tienen cinco movimientos útiles y se han quedado rezagadas respecto a las negras. Por lo tanto, queda claro que la maniobra a G5 es un fracaso en la estrategia de las blancas. Vamos a ver un último tipo de pérdida de tiempo, las piezas expuestas al ataque enemigo. Las blancas empiezan con una apertura italiana y las negras responden con un mal movimiento, colocando el alfil en B4. Ahora ese alfil va a ser atacado por un peón, que además dominará el centro. El alfil se retira, con lo que ya ha perdido un movimiento, y las blancas continúan siguiéndolo con los peones. Ahora las negras tratan de arreglar la situación cambiando, pero el resultado final sigue siendo un peón blanco amenazando al alfil negro. Las negras vuelven a retirarse, con lo que ya han perdido dos movimientos. Las blancas aprovechan para seguir avanzando y amenazar al caballo negro, que estaba bien situado. El caballo negro tiene que mover, y vaya donde vaya, pierde el control del centro. Cuando las blancas sacan su segundo caballo, ya se ponen muy por delante en el desarrollo. Cinco jugadas útiles contra solamente una de las negras. Veamos ahora otro ejemplo de cómo dejar una pieza expuesta puede hacer que perdamos tiempo. Es frecuente ver en partidas de aficionados con cierto dominio, que sacan la dama durante la apertura, y con ella acaban con los peones y las piezas de sus inexpertos rivales. Sin embargo, cuando el oponente tiene un mínimo de experiencia y defiende bien sus piezas, esta salida temprana de la dama no es una buena idea. Veámoslo. Las blancas sacan la dama en su segundo movimiento con idea de capturar el peón de E5. Quizás un jugador muy inexperto no se dé cuenta, pero en este caso, las negras defienden el peón con caballo a C6, de manera que desarrollan una pieza a la vez que defienden el peón. Cuando las blancas continúan el desarrollo, las negras ponen de manifiesto la situación de la dama, muy expuesta, amenazándola con su segundo caballo. Ahora las blancas deben mover la dama, con lo que las negras ganan un tiempo. Así que la dama blanca se retira a F3, pero las negras siguen amenazándola con un ataque doble muy peligroso. Cuando la dama se resguarda en su casilla inicial y las negras responden con otro movimiento de desarrollo, es fácil ver quién lleva ventaja en el posicionamiento de sus piezas. Seguimos ahora con una partida un poco más larga. Veremos un castigo típico a la falta de desarrollo y a la pérdida de tiempo por sacar prematuramente la dama y dejarla expuesta. El jugador negro pone en práctica una apertura conocida como defensa escandinava. La estudiaremos más adelante. Por ahora, fijaos tan solo en que la dama sale en el segundo movimiento de las negras y se queda expuesta en mitad del tablero. El enemigo desarrolla el caballo y amenaza a la dama. Esta se ve obligada a cambiar de casilla y pronto la posición del jugador negro va a ser insostenible. Constantemente se ve obligado a mover la dama. Y la única pieza que logró sacar ha sido cambiada. Si en lugar de tratar de desarrollar sus piezas, el jugador negro prosigue con movimientos poco útiles, vemos como el blanco saca su segundo caballo y vuelve a obligar a la dama a moverse. Cuando lo hace, el rey blanco enroca largo y ya vemos la clara desventaja en que se encuentran las negras. Las blancas tienen cinco piezas desarrolladas. Han efectuado el enroque. Tienen un peón en el centro. La segunda torre, preparada para salir, y la dama bien posicionada. Sus jugadas útiles suman siete. En cambio, las negras solo tienen la dama en una posición en la que todavía puede ser atacada de nuevo y un peón dominando el centro. En total, apenas acumulan una jugada de desarrollo. Observemos cómo esta pérdida de tiempo va a ser duramente castigada en las siguientes jugadas. Las negras siguen abriendo el juego con peón a d5 y las blancas comienzan a atacar seriamente con el caballo. Por un lado, amenaza a la dama y por el otro, jaque mate saltando a la casilla c7. Las negras se ven obligadas a salvar su dama y a defenderse a la vez del jaque mate. Pero las blancas aprovechan su ventaja de desarrollo y atacan con el alfil en f4. Fijaos que la torre hace acción de rayos X. Con lo que al mover el caballo blanco a c7, las negras no tienen otra opción que sacrificar su dama para salvar su rey. Así que las blancas habrían ganado la dama a cambio de una sola pieza. Pero las consecuencias de la pérdida de tiempo aún podrían ser peores si el jugador blanco es más ambicioso y atisba la posibilidad del jaque mate. En lugar de hacer jaque con el caballo, las blancas amenazan el rey enemigo con la dama en b5. Las negras caen en la trampa, la capturan y ahora la victoria de las blancas es imparable. La casilla c7 queda libre y el caballo da un elegante jaque mate. Hasta aquí hemos examinado los tipos de pérdidas de tiempo que pueden darse en las aperturas, así como la importancia de ganar ventaja de desarrollo al inicio de la partida. Para su resolución, tened presentes dos principios básicos de las aperturas. En primer lugar, hacer pocos movimientos de peón y adelantar preferiblemente los centrales. En segundo lugar, no sacar la dama de forma prematura. Dado el valor de la pieza, no hay manera de defenderla. Si nos atacan, probablemente deberemos moverla más de una vez. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios y pondremos en práctica lo que acabamos de aprender. Empecemos con el primero. Estudiemos un breve preámbulo de tres jugadas. Las blancas ponen en práctica la apertura del centro, las negras toman el peón en d4 y las blancas capturan con la dama. La pregunta es, ¿cómo podrían las negras aprovechar la temprana salida de la dama enemiga para ganar un tiempo? Seguro que lo podéis resolver rápido. Pensad en cuáles son las opciones y elegid la más adecuada. Efectivamente, el movimiento clave es caballo a c6. De esta manera, desarrollamos pieza y a la vez que atacamos a la dama, controlamos importantes casillas del centro. Con esto ya hemos ganado un tiempo. Cuando la dama se retira, podemos sacar otra pieza, a la vez que mantenemos la iniciativa atacando al peón. Ahora el oponente ya no tiene más remedio que jugar a remolque de nuestras decisiones. Las blancas defienden el peón con su caballo, pero nosotros podemos seguir desarrollando. Sacamos el alfil para amenazar mediante rayos X al rey y así el caballo blanco se queda clavado. De esta forma, renovamos el ataque contra el peón y estamos preparados para enrocar. Cuando lo hagamos, abriremos una larga columna con la torre, que apuntará directamente al rey enemigo. Este tratará de defenderse, pero su desventaja en el desarrollo le impedirá enrocar y se encontrará en una clara inferioridad de condiciones. Quizás alguno de vosotros haya pensado en atacar a la dama moviendo el peón a c5. Veamos la diferencia. Tened presente que ganar un tiempo no es solo atacar una pieza del rival para que pierda un turno, sino también aprovecharlo nosotros. Peón a c5 ataca a la dama e incluso controla una casilla central, pero no es un buen movimiento. Si movemos a c5, no desarrollamos ninguna pieza y dejamos sin protección la casilla d5. En próximos movimientos, esta casilla no podrá ser controlada por nuestros peones. De manera que, en poco tiempo, el caballo enemigo la ocupará y amenazará a nuestro rey desde una buena posición. De todas maneras, los razonamientos para no mover a c5 son consideraciones estratégicas más complicadas. Así que no os desaniméis en absoluto si habéis escogido esta opción. Tiene cierta lógica, aunque no es del todo acertada. Felicidades a los que hayáis pensado bien el ejercicio. Vamos con otro un poco más complicado. Las blancas abren con la apertura del alfil, ya sabéis, con el alfil a c4. Las negras desarrollan uno de sus caballos y las blancas deciden mover la dama, infringiendo la norma de no mover la dama en las primeras jugadas. Jugamos con las negras. La pregunta es doble. En primer lugar, ¿cuál es nuestra mejor respuesta? Pero para acertar, deberemos responder a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro rival? Pensadlo un poco y luego explicaremos la solución. La clave está sobre todo en darnos cuenta de qué quiere el rival. Con su jugada, el blanco, amenaza con un jaque mate. Así que es imprescindible defender f7. Intentar ganar un tiempo amenazando a la dama con el caballo sería olvidarnos de las intenciones de nuestro oponente. Felicidades a los que hayáis pensado en sacar el caballo a f6. Este movimiento desarrolla una pieza, domina el centro y consigue el objetivo marcado, defender f7 de la dama blanca. Otra opción menos buena, pero razonable, sería dama a f6. Muy bien, vamos a por el último ejercicio. De nuevo, una apertura abierta, salida del alfil y otra vez una salida temprana de la dama. ¿Cómo deberíamos reaccionar con las negras si nos encontráramos en esta situación? Es un poco más difícil que los otros ejercicios, así que pensadlo bien. Primero debemos identificar la doble amenaza de la dama blanca. Por un lado, jaque mate en f7 combinándose con el alfil y por el otro, ataca el peón en e5. Es muy mala opción, peón a g6. Amenazamos a dama, pero esta se escapa, captura el peón y da jaque a la vez que nos amenaza la torre. Tampoco sirve ahora caballo f6. Porque el mate viene de la diagonal y sería inminente. ¿Cuál sería, pues, el mejor método de defensa? Hay varias posibilidades, pero la mejor es dama a e7. Así defendemos ambos puntos y nos reservamos la posibilidad de sacar luego el caballo y ganar un tiempo amenazando la dama enemiga. Veámoslo. El blanco desarrolla, nosotros también y la dama blanca se ve obligada a retirarse. Por ejemplo, hasta e2. Para que quede clara la ventaja que supone ganar tiempo, observemos cómo podrían desarrollarse los acontecimientos de una forma lógica. Tras un par de jugadas, llegamos a una posición simétrica, pero en lugar de tocarle a las blancas, nos toca a nosotros. Esta es la consecuencia de haber tenido que mover la dama dos veces en la apertura. Tampoco habría sido mala jugada llevar dama a e6. Pero es un poco peor que la anterior. Aunque defiende los dos puntos y contraataca, no deja que desarrollemos el caballo en el siguiente movimiento. Por lo tanto, no ganaremos tiempos. Nos vamos a plantear ahora qué hacer cuando nuestras piezas indefensas son atacadas. Lo primero es comprobar que la pieza enemiga es de menor valor que la nuestra. Si lo es, no podemos permitir el cambio y debemos huir. Un ejemplo claro es una dama atacada por un peón. Es un absurdo pretender defender la dama porque el cambio siempre beneficiará a la pieza de menor valor. Al mismo tiempo veremos la otra cara de la moneda de qué armas dispone el atacante para aprovechar la pieza indefensa de su rival. Más adelante estudiaremos otras cosas pero por ahora nos centraremos en el jaque doble el ataque doble la clavada y las maniobras de preparación. Observad esta situación donde las blancas hacen jaque con dama a d5. Se trata de un jaque doble porque a la vez que amenaza al rey ataca al caballo que está en a5. La amenaza al rey no se puede obviar por lo que las negras se ven obligadas a moverlo. De esta manera las blancas pueden capturar el caballo. Es importante señalar que esta combinación solo es posible porque el caballo negro está indefenso. Si estuviera defendido por el peón en b6 el ataque de la dama se volvería estéril. Por lo tanto debéis prestar siempre mucha atención a vuestras piezas indefensas y claro está a los posibles jaques del enemigo. El ataque doble es un arma tremendamente importante que hay que conocer a fondo. Más adelante lo trataremos con más profundidad. De momento atentos al siguiente ejemplo. Observad que el alfil en c5 está indefenso. ¿Cómo pueden aprovecharlo las blancas? Recurriendo de nuevo al ataque doble. La dama blanca sube hasta a f5. En este caso no es jaque pero amenaza mate por un lado en combinación con el alfil en d3 y ataca al alfil enemigo por otro. Está claro que la amenaza de jaque debe ser atendida. Cuando las negras mueven peón a g6 se dan cuenta que inevitablemente pierden su alfil. Hay veces que el aprovechamiento de las piezas indefensas de nuestro rival no es tan evidente. En ocasiones se requiere algún tipo de jugada preparatoria. Vemos que en principio las negras tienen ventaja puesto que caballo y alfil valen algo más que una torre. Pero es el turno de las blancas y pueden aprovechar la coyuntura para llevar la torre a d7. Cuando el alfil se retire las blancas capturarán un peón. Sin embargo hay una jugada preparatoria todavía mejor. La torre sube hasta d8 dando jaque. Las negras se ven obligadas a mover el rey y el caballo se queda sin defensa. Con el caballo y el alfil rivales indefensos la torre blanca se retira hasta d7. Inevitablemente una de las dos piezas caerá en la siguiente jugada. Estudiemos ahora otro ejemplo de jugada preparatoria un poco más complicada. A veces la forma de aprovechar la oportunidad pasa por comprender que la defensa de una pieza es insuficiente. Aquí se da una situación curiosa. La torre blanca ataca al caballo negro pero este está defendido por su propia torre. Hasta aquí ningún problema para las negras. Ahora bien el caballo blanco está en una situación idónea para dar jaque en E7 a la vez que amenaza la torre. Sin embargo el caballo negro defiende esa posición. En estas situaciones de defensas interdependientes si falla un solo eslabón se rompe toda la cadena. Veamos si la torre blanca captura al caballo rival la torre negra lógicamente se hará con su homónima enemiga. De esta manera E7 quedará desprotegida y el caballo blanco podrá saltar hasta la posición y dar jaque. Cuando el rey negro escapa al jaque las blancas capturan la torre con el caballo. Por lo tanto vemos que un cambio a primera vista desfavorable el de una torre por un caballo se convierte en ventaja gracias al ataque doble. Hemos visto alguna de las armas del atacante para aprovechar una pieza indefensa. Estad siempre atentos ante estas posibles amenazas. Vistos estos ejemplos pasemos a los ejercicios. Vamos a por el primero. Decía Emmanuel Lasker uno de los mejores ajedrecistas de la historia que cuando encontramos una buena jugada inmediatamente debemos tratar de buscar otra mejor. Juegan blancas y ganan material. Parece fácil pero hay distintas opciones y deberán encontrar la más eficaz. Veamos la solución. Hacemos hake con dama a B5. Es un ataque al rey que al mismo tiempo tiene otros objetivos. El peón de B7 y el alfil en H5. Cuando nuestro enemigo protege al rey no puede hacer nada para defender su pieza indefensa. Enhorabuena a los que hayáis escogido la opción correcta. Sigamos. En el tablero podemos observar un alfil desprotegido en G4 que aparentemente no podemos aprovechar. Si lo atacamos con la torre escapará sin problemas. Ahora bien, ¿se os ocurre una opción mejor? Fijaos, antes de atacar el alfil movemos torre a H1 para hacer jaque. El rey negro se mueve y ahora ya podemos amenazarlo con rayos X moviendo la torre a G1 para inmovilizar el alfil y garantizar su captura. A esto lo llamamos clavar una pieza. El intento de defensa con el peón no sirve puesto que capturaríamos simplemente con el peón en F5 y el alfil no puede recuperar. De esta forma ganamos una pieza y deberíamos resolver la partida a nuestro favor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? No es muy difícil, ¿verdad? Pues vamos a complicarlo un poquito. Situación de igualdad material. Cinco peones por bando, alfil, caballo y torre. Todo apunta a un final aburrido que debería llevar a tablas. Pero las blancas tienen una oportunidad que deben aprovechar ahora o nunca. ¿Seréis capaces de encontrarla? Primero de todo debemos identificar cuál es la pieza enemiga que se haya indefensa. ¿La habéis encontrado? Exacto, el caballo negro en b4. Si no estuviera el peón en e5 podríamos subir el alfil hasta d6 y amenazar torre y caballo a la vez. El caballo podría escapar, pero entonces caería la torre que es de mayor valor que el alfil. La solución está clara. El peón se sacrifica en e6 y deja la diagonal libre para el alfil. Hola Miguel, me alegra verte de nuevo. ¿Qué nos traes esta vez? Hola Marcos, hoy quiero abordar juntos el ataque doble que como sabes es un recurso táctico de primer orden. Cierto, muchas partidas se ganan con el ataque doble. ¿Nos traes alguna de tu cosecha? Correcto, y además frente a un rival de mucha entidad, el británico Michael Adams en un duelo que disputamos en el año 92. Adams, un gran maestro de élite y muy sólido. ¿Consiste ganarle tú o fue al contrario? Bueno, en esta ocasión estuve en el lado afortunado. Jugábamos en Chalkidiki, un lugar precioso, y quizá Adams se distrajo con el paisaje, lo cierto es que en esta posición cometió un error bastante grave. Observa, jugó en roque corto. Y esto condujo a un colapso inmediato, a pesar de que ¿qué te parece la jugada? Yo lo veo así a bote pronto, natural, pero déjame pensar, no sé. Pues tómate tu tiempo. Lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Caballo G5. Efectivamente, caballo G5. Por un lado, esta sorprendente jugada porque observemos que el caballo salta a una casilla totalmente controlada por el enemigo. Como digo, esta jugada plantea un ataque doble. Por un lado, la amenaza dama H7 mate y, además, ha descubierto la diagonal del alfil de modo que el blanco también amenaza la captura en B7. El ataque doble tiene esta particularidad. Se amenazan dos cosas y en este caso, las negras no pueden atender las dos amenazas a la vez. Así que, el caballo salta, se sacrifica por una buena causa. Adams tomó, pero claro, al capturar en B7, ahora se pone de manifiesto que la torre de A8 queda perdida. Adams saltó con el caballo, tomé la torre, dama por A8 y, bueno, esta posición con calidad de ventaja pues gané sin demasiadas dificultades. Natural. Sí, sí. Por cierto, Marcos, te veo en forma. Sacaste rápido caballo G5. Gracias, Miguel, pero la pista del ataque doble me ha ayudado bastante. Cierto, a la hora de la verdad en la partida real no tenemos esas pistas, tenemos que aprender a crearlas. En eso estamos, aprendiendo cada día una cosa más. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros como siempre. De nada, hasta la próxima, Marcos. Nos vemos. Ya conocéis a Steinitz. Está considerado como el primer campeón mundial de la historia. Revolucionó el juego minando las premisas románticas de búsqueda del jaque mate desde el inicio de la partida. El nuevo paradigma posicional que inauguró este ilustre jugador se basa en el concepto que desarrollaremos a continuación, la ventaja material. Consiste en que antes de pretender el jaque mate debemos ir buscando paso a paso formas de debilitar al ejército enemigo y de defender bien el nuestro. El primer ejemplo que vamos a ver nos va a servir para ilustrar cómo son las partidas reales donde habitualmente se lucha hasta la última pieza. Aquí, las blancas tienen la posibilidad de convertir su ventaja posicional en ventaja material. ¿Por qué tiene el blanco ventaja posicional? Porque sus piezas están más activas. El alfil blanco se sitúa en una gran diagonal mientras el negro casi no tiene recorrido. Por otro lado, mientras que el caballo blanco se halla en una posición activa, el negro está lejos de representar una amenaza. Lo fundamental es que las blancas disponen de una combinación para ganar material. siempre debemos estar atentos a la captura de piezas, pero todavía más si la captura supone una desventaja posicional como puede ser doblar peones. El alfil blanco captura al caballo en F6 y cuando las negras realizan el cambio ya veis lo que sucede. Ahora surge la posibilidad de un ataque doble cuando el caballo blanco salta a D7, ataca a la torre y al peón. El ataque al peón no es sólo importante por la captura. Desde F6 el caballo volvería a realizar un ataque doble a rey y alfil con lo que ganaría una nueva pieza. Para defenderse las negras retiran, por ejemplo, su alfil y el blanco aumenta su ventaja cambiando torre por caballo. En este momento las blancas ya han conseguido la ventaja material. La partida ya está ganada pero hay que saber hacerlo. Siguiendo la técnica de Steinitz veremos cómo el blanco va aumentando su ventaja hasta conseguir el jaque mate. Ahora el blanco aprovecha la movilidad de su torre para atacar un nuevo objetivo. Sube hasta C7 y el peón de A7 no puede escapar a la captura. El movimiento de contraataque no es efectivo porque la torre al hacerse con A7 también defiende su peón. Las blancas no abandonan las enseñanzas de Steinitz y siguen tratando de aumentar la ventaja material antes de encarar el jaque. Su nuevo objetivo será coronar el peón que se halla a dos pasos de llegar a A8. Llevan la torre a A8. Hacen jaque y con ello consiguen acercar una casilla más el peón. Al retirar la torre el camino ya está despejado para el peón. El alfil enemigo ha llegado a tiempo de controlar A8 pero cuando el peón blanco corona se ve obligado a sacrificarse. Resultado las blancas siguen aumentando la ventaja. Con torre y rey blancos contra rey negro la victoria es facilísima. A continuación la torre y el rey van a dedicarse a ir capturando todos los peones enemigos. Veamos rápidamente cómo podría acabar esta partida. En pocos movimientos el rey blanco ya amenaza situándose en F4 tras lo cual el peón en F5 estaría perdido. Cuando las negras pretenden evitarlo con el rey un peón blanco corta el paso. El blanco come y sigue acercando el rey. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Finalmente, cuando el rey queda cerrado, es el momento de buscar el jaque mate. Permitidme un apunte antes de continuar con el siguiente ejemplo. En ajedrez podemos distinguir dos tipos de ventajas. Por un lado, las temporales. La ventaja en el desarrollo de las piezas durante la apertura es un buen ejemplo. Nos beneficia, pero si no sabemos hacer evolucionar nuestro juego, el rival nos igualará con rapidez. Por otro lado, están las permanentes. La ventaja material, por ejemplo, nos otorga una superioridad más estable y duradera. Interesante partida, ¿verdad? Bien, pasemos ahora a otro ejemplo. Las blancas superan a las negras tan solo por un peón. ¿Qué pueden hacer para sacar partido a esta situación? Simplificar. Es decir, provocar una serie de cambios hasta que la coyuntura les sea claramente ventajosa. Lo veréis claro con una comparación. Imaginaos una gran batalla entre un ejército con 100 soldados y uno con 99. La diferencia entre dos grupos tan grandes es mínima. Sin embargo, si esta desventaja se mantiene hasta que solo quedan dos soldados contra uno, la cosa cambia de forma considerable. Así que, cuanto más simplificamos, más se nota la ventaja material que podamos tener. En este caso, la jugada idónea para simplificar es la siguiente. La torre se desplaza hasta G6 para hacer jaque. Cuando el rey negro se retira, las blancas cambian torre. Con la torre negra en el tablero, los dos peones blancos hubieran sido fácilmente neutralizados. Pero ahora son imparables. Uno de ellos avanza directo a la coronación. Si el rey enemigo trata de evitarlo, avanza el otro peón. Está claro que, en un momento u otro, las blancas conseguirán dama. Y entonces la victoria será definitiva. ¿Veis? La simplificación, conseguida cambiando las torres, ha permitido a las blancas ganar la partida. ¿Qué mejor manera de entender los conceptos básicos del juego de Steinitz que verlo jugar? A continuación, seguiremos una partida de este ajedrecista y veremos cómo se combinan en la práctica los principios que hemos venido denunciando. Se trata de uno de los enfrentamientos disputados en 1870 durante una sesión de simultáneas. Pero veamos antes en qué consisten las partidas simultáneas. El origen de este tipo de eventos es incierto. Hay quienes los sitúan en el siglo XII, pero para otros no existieron antes del XVI. El funcionamiento es el siguiente. Un jugador, por lo general, de un nivel alto, juega múltiples partidas a la vez con varios jugadores, normalmente de rango inferior. En una exhibición de estas características pueden llegar a competir 20 o más ajedrecistas contra uno. El jugador solitario va de tablero en tablero en un orden prefijado. Lo habitual es no utilizar relojes, aunque también existen simultáneas cronometradas en las que, dada la presión del tiempo, participan menos oponentes. Ocasionalmente, algunos grandes maestros se han atrevido a dar exhibiciones simultáneas de ajedrez a la ciega. En este caso, el exhibidor da y recibe verbalmente las indicaciones de los movimientos a través de un árbitro o intermediario. En el caso que nos ocupa, Steinitz alcanzó esta posición donde tenía un peón menos y las negras acababan de ofrecer cambio de damas. Este brillante jugador alcanzó a ver que, a pesar de tener menos peones, el cambio de damas le convenía para sus futuros movimientos. Al desplazar el caballo negro para recapturar la dama enemiga, Steinitz consiguió la ventaja posicional. Quedó libre B6. El caballo blanco saltó a la casilla y consiguió un ataque doble contra torre y alfil. La torre se vio obligada a defender el alfil y tuvo que abandonar el peón de A4, que rápidamente fue capturado. En este momento, las blancas ya habían conseguido la igualdad material. Además, el caballo en A4 se disponía a atacar al peón de C5. Pero no era esta la única ventaja de las blancas. Observad que las negras, por haber perdido el enroque, tenían su torre de H8 sin participar en el juego, lo que aumentaba la precariedad de su posición. Desarrollar la torre costó a las negras unos cuantos movimientos. A continuación veremos cómo aprovechó Steinitz esta situación. Lo lógico, por parte de las negras, hubiera sido defender el peón en C5 para mantener la igualdad material. De todas maneras, las blancas podrían haber seguido atacando con el alfil a C4. Una vez eliminado el caballo enemigo, hubiera caído también el peón. En la partida, las negras lo pusieron más fácil. Jugaron directamente al fil E6, con lo cual las blancas capturaron peón en C5 a continuación. Tres jugadas después del cambio de damas, Steinitz se ponía por delante en cuanto a ventaja material. Consiguió convertir la ventaja posicional en material. Las negras intentaron sacar su torre a toda velocidad, pero los turnos que emplearon en ello dieron tiempo a las blancas para aumentar su ventaja. El caballo en E5, amenazando el peón, obligó a las negras a traer su torre para defenderlo. Al mismo tiempo, el peón en G3 forzó al caballo negro a moverse, abandonando la defensa del alfil en E6. En este momento, el caballo en E5 saltó a F7 y capturó el peón, sostén del alfil de E6. De esta manera, el alfil negro quedaba indefenso ante la acción combinada del caballo de C5 y la acción de rayos X de la torre blanca de E1, clavando al alfil. Las negras capturaron el caballo con el rey, pero las blancas se hicieron con el preciado alfil negro. ¿Resultado? Las blancas habían ganado un nuevo peón. Con un tablero así, la partida está decidida. Pero, ¿cuál creéis que fue el siguiente objetivo de las blancas? Exacto. Una vez conseguida la ventaja material gracias a la posicional, debemos buscar la simplificación. Tras un par de movimientos, Steynitz simplificó, ofreciendo un cambio de torres que su rival aceptó. En su siguiente turno, llevó la torre a B7, para atacar al peón en G7 junto al caballo. A partir de ahí, puso en marcha una amenaza terrible para su contrincante. Movió el peón a A4 con intención de coronarlo y aumentar su ventaja material. Cuando las negras intentaron evitarlo, Steynitz defendió su peón con el alfil en B3. Ya completamente perdidas, las negras trataron de contraatacar amenazando el caballo con la torre. Sin embargo, el caballo blanco se retiró sin problemas, manteniendo la amenaza contra uno de los peones enemigos. Con una gran desventaja de dos peones, las negras ya no daban más de sí. Defendieron el peón en C6, aunque entonces el peón blanco siguió su camino hacia la coronación. En un intento desesperado, el rival de Steynitz trató de poner en juego un caballo. Lo único que consiguió fue dejar desprotegido el de D5. A continuación, el campeón del mundo remató la partida con una elegante combinación, saltando con el caballo a C6 y capturando el peón que defendía al caballo en D5. Las negras capturaron el caballo blanco y las blancas hicieron lo propio con el caballo negro. Steynitz seguía simplificando, además de haber ganado un nuevo peón. En este punto de la partida, las blancas han conseguido todo lo que querían. Tenían una ventaja de tres peones y habían simplificado de manera considerable el tablero. Además, fijaos que el alfil de Steynitz amenazaba la torre y el caballo del rival. La inferioridad material y posicional era tan grande que lo mejor que podían hacer las negras era abandonar. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez más, Steynitz venció gracias a su innovadora forma de jugar. Tened presente en todo momento las enseñanzas de Steynitz. Ir paso a paso, no tratar de conseguir el mate desde el principio y buscar objetivos intermedios que nos permitan ganar la ventaja material. Vamos a ver si sois capaces de aplicar todo lo que hemos aprendido en los ejercicios. Hemos visto que no se deben perder tiempos en la apertura y que hay que desarrollar todas las piezas antes de repetir movimientos. Pero hay algunas excepciones. Quizás esta sea una de ellas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es buena opción prescindir de los principios que hemos aprendido y llevar el caballo blanco a B5 para amenazar el peón? ¿O mejor seguimos desarrollando poco a poco? La ventaja material es muy importante y para conseguirla debemos valorar bien los pros y los contras. En este caso, no hay nada que impida que las blancas jueguen caballo a B5. De esta forma, no solo amenazamos un peón, además atacamos la dama, que está encerrada. De manera que el juego del rival se vuelve muy forzado. Lo mejor que pueden hacer las negras es interponerse con alfil a D6. A partir de ahí, no solo ganamos un peón, sino que lo hacemos dando jaque con el caballo en D6, de manera que las negras pierden el enroque. Excelente para los que hayáis decidido arriesgaros con el caballo. No era nada fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí se trata de valorar cuál sería la mejor jugada de las blancas. Primero, hemos de analizar la situación. Las blancas tienen un peón de más, pero su rey está más abierto porque solo hay dos peones defendiendo. Lo mejor para las blancas será tratar de hacer cambios para forzar la simplificación. De esta forma, la diferencia de un peón se irá acentuando y podían plantearse otros objetivos. Además, tienen dos peones bien defendidos por la torre que pueden llegar a corte. Y no pueden coronarse si cambian damas. Una posibilidad sería dama a C3, que evitaría el jaque de la dama negra en C2. Otra opción sería ofrecer el cambio de damas vía E5 o F4. ¿Habéis pensado en opciones que no implicaban el cambio de damas? No son muy recomendables. Veamos un ejemplo. Si llevamos peón a B4, dejamos vía libre a la dama para que haga jaque en C2 y las negras puedan empezar a molestar mucho. A partir de ahí, no tenemos demasiadas alternativas. Nuestro rival se negará a cambiar damas y nos atacará constantemente, haciendo que vayamos a remolque de su juego. La dama negra en C3 ataca la torre, el peón B4 e incluso presiona en D4. También el peón A4 está presionado por la torre enemiga. Parece claro que las negras igualarían la partida sin problemas. Volvamos al cambio de damas, pero ahora pensemos en una opción mejor que las anteriores. ¿Se os ocurre alguna jugada que además de proponer el cambio de damas, lo fuerce? Hacemos jaque llevando la dama a E8. El rey enemigo escapa a G7 y volvemos a amenazarlo en E5. Ahora a las negras no les queda otra opción que cambiar. Después del cambio de damas, podemos imponernos con bastante facilidad. Estamos listos para empujar los peones con la fuerza de la torre y conseguir dama. Veamos rápidamente cómo las blancas podrían ganar ahora en pocos movimientos. Los peones llegan a la sexta línea, atacan la torre negra y ésta tiene que retirarse. Las blancas insisten en el ataque y avanzan ganando tiempos. Inevitablemente, el peón blanco se convierte en dama antes que el negro y además, la dama negra es rápidamente capturada. Finalmente, las blancas consiguen una nueva dama y su fuerza es ya imparable. En el siguiente movimiento consiguen el mate. Quizás os ha sorprendido ver dos damas del mismo color en el tablero. De hecho, podemos tener tantas como peones logremos coronar, aunque realmente, pocas veces veremos más de una en partidas con un mínimo nivel. Último ejercicio de estrategia. Esta vez, empezamos desde posición inicial. Las blancas comienzan con la apertura del alfil, que no es respondida correctamente por las negras. Juegan blancas y ganan material. La pregunta está clara. ¿Cómo? La solución estriba en abrir líneas capturando peón en E5 y así aprovecha la oportunidad de utilizar el punto débil en F7. Tras tomar el peón, se cambian damas. Y cuando el rey captura en D8, sencillamente se toma el peón en F7 con el alfil. Algunos pensaréis, ¿todo esto solo por un peón? Recordad a Steinitz. Primero un peón, luego otro, ganamos ventaja material y poco a poco llegamos al mate. Otra forma elegante de aprovechar la debilidad en F7 sería hacerlo al revés. Primero tomamos en F7 con el alfil y amenazamos al rey enemigo. Puesto que el rey negro tiene que defender a su dama, no puede capturar nuestro alfil. Se desplaza a E7 y entonces cambiamos dama. Es idéntica a la resolución anterior, pero en este caso, además, es nuestro turno, con lo cual hemos ganado una jugada en relación a la variante anterior. Ya veis el resultado. Tenemos un peón de más, dos piezas desarrolladas y el rey negro ha perdido el enroque. A partir de ahí, estaríamos en una posición de ventaja para poco a poco y siguiendo los pasos que hemos aprendido, vencer a las negras. ¿Qué tal? ¿Vais asimilando los conceptos que hemos presentado? Poco a poco, haciendo los ejercicios y jugando, los iréis interiorizando. Con trabajo y esfuerzo, acabarán funcionando automáticamente. Ya veréis. Ahora hablaremos del mate con la dama. Rey y dama contra rey es un final muy importante. Es frecuente coronar un peón en un final de rey y peón contra rey y debemos saber aprovechar esa situación. Este final nos servirá para ilustrar que el rey y la dama no pueden dar jaque mate al rey enemigo en el centro del tablero. La dama trata de realizar un mate, por ejemplo, en E7. Da jaque y le quita tres casillas al rey enemigo. El rey blanco está lo más cerca posible de su rival y controla otras tres casillas. Sin embargo, el negro sigue pudiendo escapar por D5 o F5. Lo mismo pasa con otro jaque, dama a E4. Las blancas controlan cinco casillas, pero hay dos por las que el rey negro puede darse a la fuga. Otro ejemplo más, dama a C5. Observad cómo pasa exactamente igual. La dama y el rey pueden controlar seis casillas, pero no más. así que se trata de llevar al rey enemigo a la banda para reducir sus posibilidades de ocho a cinco. Veamos los dos tipos de mate que la dama puede dar al rey enemigo en la banda. El lateral, como si fuera una torre, también es conocido como mate del pasillo o el mate del beso, único y genuino de la dama. Fijaos cómo da muerte a su rival situándose frente a él y bien protegida por su rey. Un asfixiante abrazo de serpiente parece cernirse sobre las negras. A continuación, veremos cuál es la técnica para arrinconar al rey enemigo y lograr el mate. Lo primero es cortar el paso al rey para dejarlo en una zona de la que no pueda escapar. Llegados a este punto, antiguamente la dama se aproximaba a salto de caballo hasta conseguir arrinconar a su enemigo. Entonces empezaba a mover su rey para darle mate. Más ágil es la siguiente técnica. Tras cortar el paso con la dama, las blancas empiezan a aproximar su rey. Es más rápido porque cuando el rey está cerca, la dama aprovecha cualquier jaque para arrinconar más a su enemigo. Cuando la dama da jaque con C6, controla tres casillas del negro y el rey blanco controla otras dos. Las dos casillas de escape que le quedan al rey enemigo lo dirigen inexorablemente hacia la banda. Ahora, el rey negro se retira a E7 y su espacio vital se reduce a dos filas. El blanco continúa avanzando y ya se va dibujando la imagen del mate. Finalmente, en una situación así, podemos elegir casi siempre entre el mate del pasillo o el mate del beso. Antes de pasar a la práctica con algunos ejercicios, conviene que conozcáis el principal peligro del mate con la dama, el ahogado. Observad lo que puede pasar si las blancas van cerrando al rey enemigo a salto de caballo sin tener en cuenta el peligro del ahogado. La dama, D6, es una buena jugada. Deja al rey negro con muy pocas casillas y lo aproxima a la banda. Pero si intentamos seguir con la técnica del salto de caballo, cuidado cuando el rey enemigo está en el rincón. Si la dama va a C7, deja a su rival en una posición de ahogado. El rey negro no se puede mover, puesto que todas las casillas están amenazadas por la dama. Sin embargo, no hay mate, por lo que la partida acabaría en tablas. En este caso, la mejor opción es dejar al rival en la banda, pero asegurarse de que tiene siempre dos casillas disponibles. De esta forma, el rey blanco se puede aproximar tranquilamente y dar el jaque mate. En un final de partida de rey y dama contra rey, hay que tener muy presente el peligro del ahogado. Si se arrincona al enemigo con la dama y no se le dan opciones de movimiento, la partida acabará en tablas. Recordando el peligro del ahogado, pasemos a la práctica. Juegan blancas y dan mate muy rápido, pero tened cuidado, pensad en la forma en que las negras no puedan ir a buscar las tablas. debemos evitar traer el rey a G6 porque el rival quedaría ahogado de manera inmediata. En este caso, es mucho mejor cortarle la banda en E7 con la dama y asegurarnos de que el rival dispone de dos casillas. A partir de ahí, sí podemos subir al rey y finalmente elegir entre el mate del pasillo o mate del beso. En este ejercicio, partimos de una situación en la que el rey negro ya está ahogado. Sin embargo, es el turno de las blancas. Pensad la mejor opción para romper con el ahogo de las negras y conseguir el mate. Lo primero que tenemos que hacer es mover la dama para dejar espacios libres a nuestro adversario. La jugada más sencilla es dama a B5. El rey enemigo sigue cortado a la banda pero hemos roto su bloqueo y tiene dos casillas por las que puede moverse. Ahora acercamos nuestro rey. El negro se retira y damos el mate del beso. Felicito a los que hayáis dado con la respuesta. Eso es que ya vais dominando el jaque con la dama. En este último ejercicio vamos a practicar un poco el cálculo. Tenéis que conseguir el mate en cinco jugadas. ¿Qué os parece? Ánimo. Ya veréis que no es tan difícil. Para poder dar el mate en cinco, la única opción válida es empezar por mover la dama a C7 para cortar al enemigo en la banda. Nos quedan tres movimientos con el rey y uno con la dama para cerrar el mate del beso. Pensemos bien nuestro plan para aproximar el rey. F4, F5, F6. Desde F6 estaremos en condiciones de apoyar el mate al rey negro en cualquiera de sus cuatro casillas. Veamos cómo funciona nuestro plan. El rey se va aproximando y el enemigo se remueve en sus pocas casillas. Cuando el rey llega a F6, ahí viene el mate del beso en la quinta jugada, tal y como lo habíamos visualizado. Pues hasta aquí hemos llegado. Los que hayáis resuelto este último ejercicio os podéis sentir orgullosos. Pensad que acabáis de empezar con esto del ajedrez y ya habéis calculado a cinco jugadas vista. No os olvidéis practicar, repasar y analizar los conceptos que hemos aprendido. Con dedicación y experiencia iréis sacándoles cada vez más partido. Pero sobre todo, no dejéis de disfrutar con este deporte maravilloso que estáis comenzando a descubrir. ¡Suscríbete al canal!